¡Gracias! Gracias por estar aquí y en tu nombre, gracias a todas las personas que hacen posible la magia para poder superar, para poder ayudar a tantos niños que lo necesitan. Muchas gracias. A ti por darnos esta oportunidad de comunicarnos con el público para que nos apoyen estos cuatro días de colecta, donde no solamente van a encontrar a las voluntarias como yo, vestidas así de voluntarias, sino a cientos de colaboradores que van a estar con un polo que dice magia. Y aparte de eso tienen el Banco del Interbank, tienen Tunki, todas las tarjetas de crédito son recibidas. Por favor, hagan magia. Donde podemos colaborar y donde podemos hacer y contribuir un poco cada uno con el trabajo que han venido haciendo ustedes hace 10 años, ¿verdad? Bueno, hace muchos años trabajamos con los niños con cáncer y hace 10 años formamos magia. Y tenemos ahora en 10 años, es la novena colecta y tenemos el orgullo de tener una casa albergue magia. Que es para los niños de provincia. Es una realmente linda casa llena de amor, de cariño. Traemos a los niños de provincia, les toman sus quimioterapias, porque lo importante en los niños es que no vayan a dejar el tratamiento. Exactamente, ¿por qué? Muy importante. Porque el tratamiento, el traslado desde sus hogares en el interior del país, eso tiene un costo, un costo muy alto. Que nosotros lo asumimos. Y que magia lo asume. Magia lo asume con la ayuda de todos nosotros, por supuesto. Si no fuera por el apoyo de todos ustedes, la verdad, no podríamos hacer magia. Exactamente. ¿Qué cosa es magia? Hacer que lo imposible suceda. Y eso nos ayudan ustedes a hacer. Por eso te agradezco tanto. Tan... Sí. Vamos a hacer magia. Se cayó. Sí, que hagan magia porque no se le caigan las cosas ahí tarde. ¿Cuántos niños ya tienen ayudando en estos 10 años? Uy, muchísimos, muchísimos. El año pasado nomás pasaron como 300 niños por casa. Porque vienen, nosotros tenemos 26 habitaciones con dos camas, viene el padre o la madre con un niño, unos cuartos muy cómodos con sus baños propios, cada cuarto, todos, seis cuartos para... Son 26 en total, pero seis para trasplante de médula, que es aparte, ¿no? Ellos los traemos de sus provincias, los hidratamos, los preparamos, se van a hacer sus quimioterapias al hospital, regresan y cuando están bien, regresan otra vez a sus lugares de origen y vienen nuevos niños. Un cuarto puede dar vuelta cinco veces a veces en un mes, salvo los de trasplante de médula que pueden estar de tres meses a seis meses. Esos son los que más, digamos, hay que... Lo que más se necesita. Pueden estar, pero después los otros niños van y vienen y ya dejan ellos reservado cuando regresan para su próxima quimioterapia. Ajá. Entonces los niños están totalmente cubiertos. Ya está todo programado. Todo programado y no pierden ninguna quimioterapia. Y eso es vida. Ajá. Ahí matamos al cáncer, que es nuestra propaganda. Con un video y con un spot que hemos visto de la promoción de este año, realmente espectacular, si es que podemos ver las imágenes. Ahí sería fantástico. Que es una colaboración además de Juan Carlos Gómez de la Torre. Así, realmente. Hace muchísimos años está acá con nosotros y es realmente un... Es un spot precioso que grafica y cuenta un poco... La lucha contra el cangrejo. La batalla y esa lucha, ¿no? Exactamente. El cangrejo. Contra el cangrejo. Sí. Son diez años, 23, 24, 25 y 26 de mayo es la colecta nacional por los niños con cáncer, donde tú veas magia, la palabra magia, a los voluntarios, igual uniformados como están Marta... Y las alcancías. Las alcancías o a la gente con los polos, ahí podemos colaborar. ¿A cuántos niños? ¿Qué se espera recaudar este año? Que nosotros quisiéramos recaudar cuatro millones. Esperamos. Esperamos. Pero lo que se pueda, ojalá que pasemos todavía las cifras, ¿no? Sí, claro. Pero lo importante, lo importante es que la gente dé. Eso yo creo que es lo más importante, porque al poner en una moneda un billete, están dando vida. Ajá. Y eso es muy importante, es un futuro para los niños. Eso es en todo el país. En todo el país, porque justamente provincias, por desgracia, está muy centralizado en Lima. Entonces tenemos que traer a los niños de provincia. Y hoy día los niños de provincia tienen muy buenas expectativas, porque tienen donde estar. Entonces necesitamos también dinero para... Tenemos un terreno junto a la Casa Magia, que vamos a ampliar más cuartos para... Para que puedan haber... Exacto. Y todo eso solamente es posible si es que todos, cada uno de nosotros colaboramos con esta colecta, el 23, repito, 23, 24, 25, 26, donde tú veas magia, colabora, participa. Porque no solamente basta con un poco solidarizarnos o decir que nos solidarizamos con eso, sino también dar un paso adelante. Y también podríamos ser voluntarios, es que quisiéramos, con magia. Pero, claro que sí. Solamente el hecho de apoyar a magia ya está siendo voluntario. Ok. Porque eso es lo que se necesita, que le digas a los amigos, he escuchado esto, apoyemos a estos niños en los colegios. Esto es para los niños, como los niños de colegio, que ellos tienen la suerte de estar sanos. Entonces, deben pensar que algún compañero podría pasar por esto. Sí, claro. Nunca nadie está libre. Absolutamente. O todos hemos conocido, hemos tenido algún familiar, algún conocido que ha pasado por esto. Y sabemos lo difícil que es esta enfermedad. Mucho más para aquellos niños que viven en el interior del país, que no cuentan con los recursos económicos para poder cubrir los gastos que requiere un tratamiento como este. Pero para eso está magia y para eso estamos con todos ustedes, digamos, atrás. Somos los guerreros. Exactamente. Y como la propaganda. Exactamente. Los guerreros. Exactamente. Todos tenemos la oportunidad y la opción esta vez de poder coger la lanza en la mano y poder colaborar. La lanza es la medicina realmente que está matando al cangrejo. Sí, claro. Y todos atrás nosotros estamos los guerreros que estamos apoyando a que tengan esa medicina. Y sabemos también que la prevención es siempre la mayor vacuna. Por desgracia con los niños no hay prevención, pero sí hay signos. O sea, si tiene muchos moretones, habría que verlo porque puede ser una leucemia. Si tiene problemas, pongamos que el ojo le brilla mucho, habría que verlo, podría ser mucho. Hay varios signos que podrían alertar. No por asustar ni por nada por el estilo. No, pero claro. Pero no hay prevención. Hay que estarlo más atentos y siempre con los chequeos con sus pediatras. Marta, te agradezco mucho. Lo invito una vez más al público a esta colecta, estos cuatro días. Son cuatro días dedicados a apoyar. Así es, los invito realmente de corazón. Espero que cooperen con nosotros y recibir el amor del público. Porque realmente donde estamos es por el apoyo de ellos. Y los lugares donde están, no solamente en las calles. Estamos en, hay 22 carpas alrededor de todo lo que es Lima y varios distritos. Y estamos en provincias, están los bancos, están las tarjetas de crédito, está a ser donante recurrente, una vez al mes pueden descontarle de su tarjeta de crédito. Hay muchas maneras. Hay muchas formas de apoyar. O sea, no hay excusa de que es difícil. No. Porque si uno quiere apoyar, va a encontrar un sitio donde apoyar. Muchísimas gracias, Marta. Un beso, Amalia, también. Te agradezco a ti, de todas maneras. Y un beso para todas ustedes que hacen un trabajo extraordinario. Y te esperamos en Casa Magia, realmente. Vamos a ir, que me has invitado. Sí, me encanta. Voy a ir de todas maneras. Gracias. Muchas gracias. 23, 24, 25 y 26 de mayo es la colecta nacional por los niños con cáncer. Colaboremos con Magia. Muchas gracias por haber estado aquí. Hacemos una pausa y regresamos en One Time Night. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!